Lo primero que hay que decir con respecto a la intimidad es que mucha gente se extraña de que un sacerdote hable de cosas de matrimonios. En los años que Dios me ha concedido desde mi ordenación sacerdotal, he escuchado incontables veces esa objeción. ¿Ustedes qué van a saber? ¿Ustedes no tienen pareja? ¿Ustedes no saben lo que se vive? Me parece que es necesario responder a esa objeción, así sea una respuesta ya conocida y repetida. Y mi respuesta está en tres puntos. Siguiendo la indicación de nuestro amigo Seohane, qué bien tomar los apuntes. Qué bien tomar los apuntes. ¿Por qué el sacerdote puede guiar? Esperamos un buen sacerdote. Esperamos un sacerdote con sabiduría de Dios y no solamente del mundo. ¿Por qué un buen sacerdote puede guiar a la pareja en este campo tan delicado y a la vez tan hermoso? Respondemos en tres puntos. Primero, porque con mucha frecuencia el sacerdote es el gran confidente del hombre y de la mujer. Como decía alguien, la persona casada conoce bien un matrimonio. Un sacerdote, si ejerce su ministerio con amor, con delicadeza, con cercanía, conoce muy bien decenas de matrimonios, no uno solo. Esa es la primera razón. Segunda, sucede que con alguna frecuencia, y pasa tanto a los hombres como a las mujeres, hay temor de hablar ciertos temas, incluso con la misma pareja. Como vamos a ver con más claridad, un poco más adelante, en la relación de intimidad, tanto el hombre como la mujer son muy vulnerables. Toda la fragilidad y la vulnerabilidad del ser humano quedan expuestas en la intimidad y por consiguiente hay gran temor en muchas personas. Conozco muchas esposas que tienen francamente miedo de hablar algunos temas con los esposos y en cambio esos temas no temen comentarlos en un diálogo profesional, por ejemplo, con un buen psicólogo o en un diálogo pastoral, espiritual, con un buen sacerdote. Por supuesto que el sacerdote tiene que ejercer bien su tarea pensando, como decía San Carlos Borromeo, en cuál es el precio de redención de cada alma, sea de hombre o de mujer. Pero yo les puedo asegurar hay cosas que el sacerdote sabe de dolores, frustraciones, miedos, heridas, cosas que el sacerdote sabe que no las sabe el esposo, que no las sabe la esposa. En este sentido el sacerdote si ejerce bien su tarea siempre subrayo esto tiene una magnífica oportunidad de servicio y precisamente porque tiene un conocimiento más amplio, más profundo de la realidad concreta de la pareja también tiene una capacidad para dar una luz de Dios en ese campo. Entonces llevamos dos razones. La primera el sacerdote conoce más parejas. Segunda el sacerdote conoce cosas que ni siquiera los mismos casados conocen y que nunca lo van a saber. Y tercero es importante el ministerio del sacerdote en la parte de la intimidad porque no es un espacio ajeno al reinado de Cristo. Si hay algo que me fascina de estos encuentros de la mansión es que todo el contexto litúrgico espiritual es de proclamación del reinado de Cristo y Cristo no quiere reinar en un pedacito de tu vida en unas horas de tu día Cristo quiere reinar todo el día y toda la noche y toda la noche en tu vida Cristo quiere reinar en la sala de tu casa en el comedor en el patio pero no lo saques de la habitación donde está el computador Cristo quiere reinar en el cuarto donde está tu computador Cristo quiere reinar en tu teléfono celular Cristo quiere reinar donde está el aparato de la televisión Cristo quiere reinar en el lecho nupcial que tiene otro nombre más bello el tálamo solamente desde esta óptica del reinado de Cristo entendemos que es un deber y por consiguiente también un derecho de la iglesia proclamar el reinado de Cristo en todas las dimensiones del ser humano incluyendo por supuesto la sexualidad y si comprendemos que es propio del sacerdote servir al reinado de Cristo instaurar todo en Cristo según el hermoso lema del Papa Santío X si es propio del sacerdote instaurar todo en Cristo la frase viene de San Pablo el sacerdote tiene no solamente el derecho sino el deber de proclamar la voluntad de Dios para esta área de la vida humana con lo cual estoy diciendo peca gravemente el sacerdote que no proclama el evangelio de Jesús en el área de la sexualidad peca gravemente he conocido el caso de sacerdotes que por un falso respeto por una falsa humildad dicen yo ahí no me meto yo en el área de la intimidad de ustedes lo que ustedes hagan lo que ustedes no hagan yo allá no me meto hermano sacerdote con todo respeto estás siendo infiel a tu vocación sería lo mismo que si un sacerdote dijera yo quiero que Cristo reine en tu vida pero en la manera de administrar tu dinero yo ahí no me meto como vas a hablar así si con el dinero se pueden hacer bienes y con el dinero también se pueden hacer terribles males que tal un sacerdote que estuviera escuchando en confesión a un narcotraficante y el sacerdote se da cuenta que este criminal porque no hay otro nombre para darle a un narcotraficante está recibiendo miles y miles de dólares por día por día a través de ese negocio ilícito que tal que el sacerdote dijera bueno yo en el asunto de tus ganancias yo ahí no entro gravísimo has dejado de proclamar el reinado de Jesús en esa área por supuesto el mundo en el sentido teológico de la palabra el mundo quiere excluir al sacerdote de la sexualidad en la querida España donde me parece que todo es intenso la santidad es intensa y por docenas y la blasfemia es intensa y por docenas también han acuñado unos cuantos lemas para escupir la cara de la iglesia y para pretender echar a la iglesia del dominio de la sexualidad humana voy a repetir aquí una de esas blasfemias y me perdonan todos porque esto castiga los oídos pero es necesario que se sepa porque si no lo escuchas aquí lo vas a escuchar en otra parte y es bueno que lo escuches aquí donde tenemos la certeza de que hay un Dios que reina y que se llama Jesucristo es bueno que lo escuches uno de los lemas blasfemos de aquellos que pretenden excluir a la iglesia del derecho de proclamar el evangelio en este campo de la vida humana se ha repetido muchas veces en marchas en la querida España quitad es un grito blasfemo de mujeres quitad vuestros rosarios de nuestros ovarios mira ese insulto como quien dice si tu quieres rezar y si tu quieres evangelizar y si tu quieres tu espiritualidad enciérrate en tu cueva métete debajo de una piedra pero deja que yo viva mi sexualidad como a mi me parezca y la única respuesta que se le puede dar a esa blasfemia es no va a ser que no no admito lo que tu dices puedes puedes burlarte de mi que ya bastante se burlan de la iglesia puedes insultarme que ya bastante insultan a la iglesia puedes hacerlo si quieres para desgracia tuya puedes hacerlo pero no callarás mi bota y te aseguro una cosa que si viene una generación de mártires porque de las palabras insultantes se pasa a los hechos violentos si viene una generación de mártires seguirá cumpliéndose lo que dijo el gran obispo de Cartago en el siglo tercero san cipriano la sangre de los mártires una vez más será semilla de nuevos cristianos y para eso hay que prepararse hermanos escuchenme todos especialmente los más jóvenes porque como van las cosas yo digo un poco en todo el mundo la gente no se queda solo escupiendo blasfemias de las blasfemias se pasa a la agresión directa y de la agresión directa al ataque físico nuestra muy querida España ya vivió esto hace cerca de un siglo en aquella guerra civil donde se convirtió para los enemigos de la iglesia se convirtió en norma el atropello la violación la rapiña el incendio así que hay que prepararse queridos jóvenes una vez más tenemos un buen número de jóvenes como me hace feliz esto una vez más queridos jóvenes sepan y entiendan hay que prepararse hay que prepararse para defender la fe incluso incluso en la hora mala y la hora mala es la hora del insulto la indiferencia la burla el desprecio el ataque terminamos ahí la introducción la introducción era esa pregunta ¿por qué un sacerdote viene a hablarnos de estos temas? ahí tienes las tres respuestas por eso está aquí este servidor de ustedes y seguramente hay otras razones pero dejemos ahí ese punto pasemos a una segunda parte en esta segunda parte vamos a referirnos al plan original es decir el ser humano no se hizo a sí mismo ni puede hacerse a sí mismo sea que lo queramos admitir o no obra somos del Señor por consiguiente aquello que constituye nuestro bien propio no es algo que nosotros nos demos a nosotros mismos nuestro bien propio está inscrito en nuestra propia vida a partir del hecho de ser criaturas hemos sido creados por Dios y por eso tenemos que remitirnos a la creación al hablar de estos hermosos temas y que encontramos en los relatos de la creación voy a mencionar como a todos nos gustan las listas y nos hacen bien porque se recuerdan mejor voy a mencionar unos cuatro puntos que considero muy importantes en estos relatos primordiales estos relatos que son fundamento para todo todo lo que se quiera decir sobre el ser humano y sobre nuestra condición de seres sexuados el primer dato es muy importante se repite varias veces en el relato primero de la creación en el génesis está sintetizado en esta frase vio Dios todo lo que había hecho y todo era bueno esa afirmación de la bondad original de todo lo creado es muy importante no pertenece a nuestra fe cristiana no pertenece a nuestra fe el rechazo a la materia el rechazo al cuerpo o el rechazo al sexo en la época en que nuestra orden dominicana fue fundada a comienzos del siglo XIII había un grupo religioso hoy tal vez utilizaríamos la palabra secta un grupo religioso conocido como los cátaros la palabra cátaro está relacionado con otra palabra que puede sonarle familiar a alguno la palabra catarsis y resulta que catarsis quiere decir limpieza una catarsis es como una desintoxicación en algunos lugares elegantes ofrecen planes detox o detox para desintoxicar tu cuerpo para limpiar tu cuerpo por lo menos eso es lo que ellos prometen en su publicidad una catarsis es una desintoxicación por consiguiente la palabra cátaro quiere decir puro los cátaros se consideraban a sí mismos como los puros y para ellos la pureza consistía en rechazar la materia por ejemplo comer lo menos posible y sin darle gusto alguno al paladar ¿por qué? porque la comida es algo material y la materia es el principio de toda perversión supuestamente los cátaros rechazaban el dinero porque el dinero es el instrumento de intercambios en este mundo intercambios de materia cosas materiales corporales entonces el dinero era maldito para los cátaros y he aquí un punto importante para los cátaros el matrimonio que necesariamente implica el ejercicio de la sexualidad era una cosa sucia corrupta que debería desaparecer de la faz de la tierra no más matrimonios no más reproducción se acabe todo ejercicio de la sexualidad así pensaban los cátaros eso no es cristiano eso no es bíblico el lenguaje de la biblia es muy diferente vio Dios todo lo que había hecho y todo era bueno nosotros los creyentes no confesamos dos dioses como los cátaros los cátaros tenían una especie de pseudo biblia llamada el libro de los dos principios y el postulado fundamental en ese texto es que hay un Dios bueno que es el que hace lo espiritual y lo intelectual y lo místico y hay un Dios malo y el Dios malo es el que ha hecho la materia y ha hecho el cuerpo ha hecho el sexo así pensaban los cátaros claro como ellos tenían dos dioses entonces para ellos el ser humano que a la vez es corporal y espiritual era el terreno de batalla de dos dioses y por consiguiente la vida humana según los cátaros no es otra cosa sino darle la victoria al Dios bueno y derrotar al Dios malo nosotros no tenemos dos dioses para nosotros el cuerpo es bueno para nosotros la materia es buena lo que también enseña nuestra fe cristiana es que todo tanto lo material como lo espiritual tanto lo corporal como lo intelectual todo se puede usar bien o se puede usar mal ese es otro cuento tú puedes tener una gran inteligencia y utilizar tu inteligencia para diseñar un sistema nuevo que va a llevar agua potable a millones de personas Dios te bendiga tu inteligencia que maravilla o puedes utilizar tu inteligencia para crear una red de mafia y de contrabando que quita sus ingresos a muchas familias necesitadas y entonces para que te sirvió tu inteligencia para el mal lo mismo pasa con el cuerpo con todo nuestro cuerpo todo nuestro cuerpo óyelo bien y piensa en tu propio cuerpo cada área de tu cuerpo cada tejido de tu cuerpo fue pensado fue diseñado fue amado por un Dios bueno el único el único que existe el creador todo fue hecho por él esto quiere decir que si un hombre o una mujer rechaza una parte de su cuerpo siente asco de una parte de su cuerpo considera sucia en sí misma y repugnante una parte de su cuerpo eso no es nuestra fe todo tu cuerpo en todos sus detalles todo ha sido hecho por un Dios bueno todo ha sido hecho con la ternura y con la bondad de un Dios bueno de hecho cuando uno conoce un poquito yo no me considero un especialista pero cuando uno conoce un poquito de esta belleza que es la unión sexual entre el hombre y la mujer uno se da cuenta que es el diseño sabio precioso delicado de un Dios que ha dejado regalos de amor en toda tu piel que ha dejado regalos de amor en todo tu ser ese es tu cuerpo y es muy importante que tú ames todo tu cuerpo y estoy subrayando la palabra todo porque hay personas que dicen bueno yo tengo unos ojos bonitos pero esta nariz de garabato lo he hecho a perder todo y hay personas que piensan me gusta el tono de mi voz pero en cambio esta cintura cilíndrica esta cintura de nevera que no hay dieta que la pueda mejorar que desastre que soy yo que fea que soy que feo que soy eso no es de Dios que tú te rechaces que tú te odies o que rechaces una parte de tu cuerpo otra cosa es que precisamente por amor por sano amor a nosotros mismos hemos de cuidar nuestro cuerpo si una persona se descuida y por falta de ejercicio y por falta de una dieta sana va adquiriendo una forma de iCloud es decir va adquiriendo una forma de nube que no es forma bueno a ver no le eches la culpa a Dios lo mismo pasa con la cara me gustó mucho una charla en la que un psicólogo nos decía tengan presente amigos que de los 30 años en adelante cada quien es responsable su cara claro tú sabías que tú esculpes tu cara tú modelas tu cara con los gestos que haces todo el tiempo la persona que tiene la mirada torva lujuriosa va adquiriendo ese aspecto en su mirada la persona vana superficial va adquiriendo esa mirada tonta que le acompaña que no le dejan ni cuando se duerme cada quien es responsable de su cara pero Dios en su plan original no hace basura nada de tu ser nada de tu ser como hoy estamos hablando de esta parte íntima es muy importante que en el modo de cuidar tu salud en todo tu ser ames también la parte de tu intimidad no estoy diciendo que idolatres no estoy diciendo que te obsesiones porque eso también existe y es una exageración hay personas obsesionadas obsesionadas con su aspecto físico en una ciudad muy querida de mi país Cali se está presentando un fenómeno me lo comentaba un sacerdote amigo que estuvo varios años allá resulta que las niñas cuando llegan a los 15 años es costumbre pues un regalo no un paseo una gran fiesta algo y resulta que en Cali por lo menos hace un tiempo se volvió muy popular que la chica llega a los 15 años le preguntan los papás y tu que quieres y entonces la respuesta de las muchachas es una operación para agrandarme los senos eso es absurdo y de hecho esa obsesión por tener senos perfectos caderas perfectas genitales perfectos esa obsesión no es de Dios porque al contrario lo que está mostrando es un rechazo está rechazando tu cuerpo y además estás idolatrando unos estándares o cánones de belleza que nos imponen desde las grandes transnacionales ustedes saben lo que sufren muchas jovencitas porque resulta que a muchas muchachas les encanta ver revistas revistas de pura vanidad que por eso se llaman a veces vanidades y a base de cosmopolitan y a base de vanidades y a base de TV y novelas y a base de revistas tontas cuidado con lo que ven tus ojos no estoy hablando de pornografía estoy hablando del daño que causa el fijar en tu mente un único estándar entonces estas muchachas empiezan a mirar todas esas revistas y resulta que todas las modelos miden 1 con 74 o 1 con 75 y ella dice me faltan 20 centímetros para existir hay muchas cosas que se pueden arreglar con operaciones arreglar entre comillas porque eso no son arreglos luego esas prótesis resulta que están hechas con aceite de carro no ves lo que pasó con unos implantes mamarios que pasó eso exactamente y una cantidad de mujeres en el dilema de que ahora que hago me vuelvo a meter la cuchilla o que hago porque descubren un día que el implante que le pusieron es un implante que está relleno de aceite de carro o de aceite de cohete o de aceite usado de motocicleta lo que sea y resulta que si una cosa esa llega a romperse te mueres mujer te mueres ese es un problema a nivel mundial este problema de los implantes mamarios entonces la muchachita boliviana está mirando la revista puede ser una jovencita de pando puede ser del penis puede ser cruceña cruceña bueno y entonces esta muchachita empieza a soñar despierta si yo tuviera las caderas no se como si yo tuviera la cola no se como si yo tuviera el busto de tal manera pero hay una parte del cuerpo que es muy difícil de arreglar como hacer crecer el cuello y resulta que las más grandes famosas más grandes y famosas modelos del mundo tienen esos cuellos de zirafa que parece que les hubieran implantado cuatro vértebras suplementarias y la pobre muchachita de tarija mira la pobre muchachita de potosí de la paz o de bogotá o de boyacá o de antioquia mira la revista y dice y ahora yo que hago con mi cuello mira cuando hablamos de la bondad de Dios al crearte quiere decir que basta con que tú tengas razonable cuidado de tu salud y por supuesto la salud incluye higiene y todas las demás cosas basta con que tengas razonable cuidado de tu salud y así te ama Dios y el que te vaya a amar que te ame así que te ame así luego tenemos el problema de los muchachos los muchachos viven obsesionados con una cantidad de modelos modelos masculinos la mayor parte de los cuales son homosexuales se ha dicho de paso porque eso es así a ver si alguien lo dice en público y me tocó a mí entonces los muchachos viven obsesionados con una cantidad de modelos que tienen ese abdomen el típico abdomen six pack aunque ustedes no lo crean yo también tengo ese abdomen escondido pero no lo crean los muchachos obsesionados con tener ese abdomen que parece un chocolate kit cap pero luego como me decía una amiga padre uno se enamora de ellos porque tienen el abdomen tipo chocolate kit cap y luego se les derrite el chocolate se les derrite se les derrite el chocolate hay sobre esto hay unas historias no me aguanto las ganas de contarle una que es buenísima resulta que resulta que celebraba 20 años de matrimonio una pareja estaban los dos acostaditos en su cama muy amorosos ellos y le dice él esposa mía según los datos de matrimonio tú tenías 48 kilos cuando nos casamos ahora tiene 68 o sea que hay 20 kilos con los que no estoy casado bueno las historias son muchas punto importante tu cuerpo con el razonable cuidado de la salud no nos apartamos de eso tu cuerpo con el razonable cuidado de la salud y sin idolatrías esa expresión de la bondad de Dios todo tu cuerpo y es necesario que cuides y ames y trates con cariño San Pablo habla de este aspecto dice aquellas partes que más nos avergüenza mostrar se refiere por supuesto a las partes íntimas son las que tratamos con mayor delicadeza y cariño trata con cariño con afecto tu cuerpo sin idolatría primer punto básico segundo punto importantísimo nos damos cuenta que en la sagrada escritura hay una complementariedad complementariedad esto quiere decir que hay una diferencia dentro de la dignidad compartida una interpretación piadosa dentro del mundo judío sirve de meditación a ese pasaje del génesis donde se dice que del costado de Adán dormido Dios formó a Eva y es tan bonita esa meditación por supuesto es un acto piadoso esa forma de meditar pero es útil la piedad también es importante mira lo que dice esta meditación estaba dormido Adán porque la mujer formará siempre parte del sueño del hombre si ves como juega con la palabra sueño el sueño que significa estar dormido y el sueño que significa el anhelo más profundo la mujer es formada en el sueño del hombre porque pertenece a sus anhelos más profundos porque hay algo muy dentro de él que está preguntando por ese manantial de vida que bello y luego formó Dios al hombre a partir del costado de la mujer no la mujer a partir del costado del hombre no de los pies del hombre para que no la considere inferior no de la cabeza del hombre para que no la considere superior Dios formó del costado del hombre a la mujer para que descubriera en ella la que es igual en su dignidad y verdadera compañía para su corazón que hermosura ese es el sentido cuando nosotros hablamos de la igual dignidad de la mujer no estamos haciendo una declaración abstracta esta parte de mi enseñanza quisiera dirigirla a los varones mira cuando estamos hablando de la igual dignidad de la mujer quiere decir que eso que te hace feliz a ti seguramente también lo necesita ella a ti te gusta cuando llegas cansado cuando llegas saturado con la cabeza reventar por tantos problemas a ti te gusta encontrar a tu mujer conversar con ella descargar en ella quizás un poco un poco de ese veneno que te inyectan tantas cosas en un día fatigoso y tu descargas y conversas con ella bueno ella es de igual dignidad ella también quiere ser escuchada porque los hombres tantas veces cometemos el gravísimo error de creer que solamente nuestras cosas son importantes y entonces si la mujer va a hablar típicamente la esposa por supuesto si la esposa va a hablar de algo que le pasó a uno de los hijos bueno tú encárgate de eso arregla eso como tú veas lo que tú quieras mira eso no importa déjala hablar déjala hablar y ya necesita ser escuchada como tú también eres escuchado eso es lo que significa igual dignidad tú no eres el único que tiene sueños no eres el único ella tiene sus sueños también es importante que tú sepas esto nosotros los hombres nos concentramos en determinadas metas en otras predicaciones se ha hablado de ese tema el tiempo no nos da para descender a los detalles pero típicamente el cerebro masculino se concentra en objetivos metas y lo que es esencial para lograr una meta típicamente en cambio el cerebro femenino piensa en el conjunto los factores implicados lo que esto va a significar para cada persona quien va a sentirse mal quien va a sentirse bien la palabra clave para entender el cerebro masculino es la palabra esencial nosotros andamos buscando lo que es esencial la palabra clave para entender el cerebro femenino es integral la mujer piensa en el conjunto y entonces que pasa que dentro del conjunto de factores implicados de emociones de personas de corazones de historias que la mujer tiene presentes aparecen muchos detalles y entonces el hombre desde su soberbia y desde su arrogancia desprecia los detalles que son importantes para la mujer y no se da cuenta que eso es parte de la diferencia pero es parte también de la igual dignidad entre ellos por ejemplo el esposo ven que la esposa está con cara de preocupación y entonces pregunta de una manera egoísta y de una manera agresiva y ahora que te pasa esa no es manera de preguntar ya empezó mal ella le responde pues es que figúrate que mañana Marianita la hija de ellos la hija pequeña de ellos Marianita tiene la presentación en el colegio por la tarde y no le he podido conseguir el vestido que la niña necesita gran solución del gran varón que vaya con otro tú no entiendes lo que es para una niña sentir que no va con el vestido adecuado para el hombre lo que importa es lo esencial con tal de que no vaya desnuda que vaya con alguna cosa no para la niña es distinta y para la mamá de la niña la situación es distinta entonces el hombre tiene que enriquecer su cerebro esencial con la mirada integral de la mujer a su vez la mujer tiene que fortalecer y tiene que aprender a dar un orden y una dirección a sus preocupaciones guiándose en buena parte por la orientación por el liderazgo del varón iguales y complementarios aquí se entiende inmediatamente la locura que es la práctica de la homosexualidad ahí se ve la locura que es porque esa riqueza esa complementariedad se pierde y esa complementariedad es querida por Dios nos dice el libro del Génesis hombre y mujer los creó viene de Dios esa diferencia bendita diferencia y eso quiere decir y eso también quiere decir esa bendita diferencia también quiere decir que tenemos que erradicar de nuestra cultura sin agresividad pero con suficiente firmeza tenemos que erradicar de nuestra cultura todo aquello que ensalce todo aquello que trivialice ensalce que todo aquello que ensalce la cultura unisex es decir la cultura que hace desaparecer o pretende hacer desaparecer la diferencia entre hombres y mujeres tenemos que enfrentarnos con caridad pero con mucha firmeza a este tipo de cultura en algunos lugares en algunos países parece cosa de chiste por ejemplo hacer parodias de los reinados de belleza de mujeres pero con hombres hombres que se visten de mujeres y que desfilan en algunos carnavales se convierte en cosa de chiste que los hombres se disfracen de mujeres ese tipo de cosas caen dentro de aquellas expresiones que San Pablo dice de eso ni se mencione entre ustedes así que ustedes no toleren no toleren ese tipo de cosas sepan oponerse con caridad con humildad pero con firmeza incontestable sepan oponerse a ese tipo de eventos porque yo he sabido de colegios donde eso sucede no es bella la diferencia y por consiguiente nosotros tenemos que hacer valer esa diferencia por supuesto que este mundo globalizado que convierte a todo en objeto de codicia y de ganancia ha visto una mina de dinero en la difusión del mundo gay esta historia que voy a decir la he contado en otras partes cuando empezaron a popularizarse los hoteles gay friendly es decir amigables con la cultura LGBT amigables con la cultura gay un argentino con el debido cariño y respeto para mis hermanos de ese hermoso país un argentino abrió uno de esos hoteles gay friendly en buenos aires y le entrevistaban y decían bueno esto no es usual en aquella época no era usual ahora lamentablemente se va volviendo más común esto no es usual usted porque ha hecho esta inversión mayúscula en un hotel cinco estrellas especialmente para el mundo gay y responde este empresario porque la capacidad de gasto y porque el apetito por lo exótico son muchísimo mayores dentro de este mundo traducido a mi lenguaje eso significa plata plata y plata y es normal tenemos tenemos a dos adultos que están ganando buenos sueldos sean hombres o mujeres que tienen la obsesión de no perder a su pareja porque la relación gay típica dura entre 18 y 24 meses lo cual significa que una persona de unos 40 45 años ya puede haber tenido unas 8 o 10 parejas y a cada una de esas parejas intenta atraparla fundamentalmente invirtiendo copiosas sumas de dinero ahí es donde entra este empresario a decir yo quiero una tajada de ese dinero es puro negocio nosotros tenemos que saber que eso que se realiza por negocio y hay muchas más cosas que decir pero no caben dentro de este tema eso no es para nosotros respeto a las personas siempre siempre afecto sincero hacia la persona siempre claridad sobre los principios siempre siempre y allí donde parezca que esto se ha vuelto más natural es donde precisamente hace más falta que haya claridad pero no vamos a dar oportunidad de que otros nos traten de violentos vamos a tratar con respeto a las personas porque si hay algo que también he aprendido en 23 años de sacerdote es que detrás de cada una de esas personas hay una cantidad de frustraciones y hay historias muy dolorosas que en el 90% o más de los casos tienen un denominador común ausencia de una verdadera figura paterna por eso la solución nunca será la dureza ni el ataque ni el insulto ni el desprecio ni la burla hacia esa población nunca siempre la respuesta tiene que ser de escucha y de caridad pero al mismo tiempo de gran firmeza en los principios y los principios están muy bien enunciados en nuestra doctrina católica especialmente en el catecismo de la iglesia católica a donde te remito si quieres profundizar en este tema llevamos dos elementos entonces hemos sido creados con bondad con amor y con detalle cada rincón cada célula de tu cuerpo fue amada por Dios cada una segundo la complementariedad tercero la alegría como me gusta esa expresión de Adán cuando ve a Eva esta sí esta sí era ahora ahora sí se llama paraíso ahora sí ahora sí es paraíso ese es el encuentro y la alegría es muy importante en esto muy importante pero no separes unos principios de otros no lo separes si hemos hablado de una igualdad en la dignidad entre el hombre y la mujer estamos diciendo que la alegría también tiene que ser del hombre y de la mujer por supuesto que la Biblia expresa con mayor elocuencia esa alegría del hombre eso es cierto pero también es cierto lo que dice el libro del Deuteronomio y te queda como tarea encontrar la cita bíblica no te voy a hacer esa tarea tienes que encontrarla antes del concierto Santa Cruz canta al Señor a las siete y media de la noche tienes que haber encontrado la cita bíblica del libro del Deuteronomio donde se dice lo siguiente cuando un israelita se case quede libre de todo servicio militar y de todo servicio público durante un año para un año un año para que aprenda para que descubra como hacer feliz a la esposa eso es lo que le importa a Dios la felicidad la felicidad que aprenda a ser feliz a la esposa y esta frase del Deuteronomio que tu debes encontrar antes de las 19.30 horas esta frase del Deuteronomio me confirma en una impresión que yo tengo desde hace tiempo y es que la Biblia por supuesto que la Biblia no es machista ni la Biblia es feminista pero si yo tuviera que escoger yo diría que la Biblia es feminista no machista y voy a explicar por qué mira para engañar a la mujer se necesitó todo el poder de un ángel y tú sabes porque nos lo ha explicado muy bien el Padre José Antonio Fortea tú sabes la altura ontológica la altura del ser de los ángeles tú sabes lo que es el intelecto angélico nos decía por ejemplo en una de sus charlas el Padre Fortea como en una de las respuestas a las preguntas decía los ángeles no pueden leer nuestra mente pero si pueden estudiarnos y nos estudian de hecho para saber por dónde van nuestros deseos nuestros proyectos nuestros miedos bueno toda la potencia de un ángel se necesitó para hacer caer a la mujer según el relato de Génesis 3 en cambio para engañar al hombre una mujer quien fue quien fue quien fue quien fue más difícil de derribar la mujer se necesitó todo un ángel para eso en cambio el hombre ya estaba debidamente entrenado si mi hijita como tú digas claro que sí comas esto claro que sí eso a mí me parece feminista a mí eso no me parece machista porque atacó la serpiente a la mujer hay una respuesta que dice atacó a la mujer porque la mujer andaba buscando con quien conversar no esa no es la respuesta correcta esa no es la respuesta correcta como Eva no tenía mamá ni tenía celular necesitaba con quien esa no es la respuesta correcta la respuesta teológica muy bella es porque en la mujer está el manantial de la vida y la serpiente va a atacar a la mujer no solamente por hacerle daño a una criatura que es imagen de Dios sino sobre todo para hacer imposible o hacer deforme o hacer menos probable para atacar también a la estirpe de la mujer a la descendencia de la mujer y lo mismo pasa con este tema de la alegría para alegrar a un hombre solo se necesita que vea a la mujer que es y hay muchas personas quiero decir muchos hombres que podrían reproducir la alegría de Adán cuando encontraron a lo que en Bolivia se llama su corteja esta si esta si el hombre con una sola mirada ya quedó deslumbrado en cambio según el libro del deuteronomio se necesita por lo menos un año para ver si logras convencer a esa señora o sea que si la Biblia es algo la Biblia es feminista la Biblia no es machista no venga con esas historias entonces la alegría la alegría es muy importante y la alegría es distinta del simple placer la alegría nos enseña santo Tomás de Aquino es la respuesta del ánimo frente a un bien presente esto quiere decir que lo que encontró Adán no fue simplemente un cuerpazo quizás con cuello de jirafa no sabemos como era el cuello de Eva lo que encontró Adán no fue simplemente un cuerpazo la alegría de Adán y esto es importante decirlo no es simplemente la alegría ante una realidad corporal aunque también hay datos científicos que hablan de la relación entre el deseo y el órgano de la vista en el varón pero no no es simplemente eso es el encuentro con un inmenso bien entonces que es Eva para Adán es un bien es el bien más alto que Dios me ha dado en una tierra que ya era paraíso que cosa tan linda para hablar de la mujer si yo fuera mujer y cayera en cuenta de esto yo creo que yo me pararía y le daría un aplauso a Dios porque me parece una belleza en una tierra en una tierra que ya es paraíso Dios las bendiga mujeres Dios las bendiga aunque ya hay algunos hombres que me están mirando con cara de que ya no les diga más padre ya no les diga más porque después no va a ver quien se la aguanta en una tierra que ya era paraíso Eva es el paraíso del paraíso es el paraíso al cuadrado eso es la mujer y esa es la alegría que siente Adán y atención con esto fíjate lo que dice el Génesis Dios formó a Eva y Dios Dios le presentó la mujer al hombre o sea que el hombre debe recibir su mujer no como una concesión a su apetito su deseo o su lujuria el hombre encontrará a su mujer si busca a Dios porque de Dios tiene que recibirla yo les cuento una cosa de tanto en tanto cuando me encuentro con parejas que tienen graves problemas matrimoniales de tanto en tanto si veo la oportunidad yo hago preguntas sobre como se prepararon esos dos para su relación de pareja para su relación de noviazgo para su relación de matrimonio y lo que me da tristeza es que con demasiada frecuencia y me perdonan varones que creo que no me van a seguir queriendo después de esta charla me perdonan varones pero con demasiada frecuencia especialmente nosotros los varones nos guiamos únicamente por el apetito únicamente por el deseo únicamente por el gusto oye bien lo que te estoy diciendo Adán recibió a Eva de manos de Dios así tienes que encontrar a tu pareja de manos de Dios ahí es donde hay que encontrarla esto que significa que el bien que alegra Adán no es simplemente bueno por fin tengo quien me ayude por fin tengo quien me acompañe por fin tengo esta reina de belleza y no hay otra como ella claro por fin tengo esta reina de belleza aquí a mi lado de ahora en adelante Eva tú vas a ser la reina del carnaval la reina de toda la tierra la reina de la galaxia y la reina del universo claro que más reina no había competencia así es fácil la alegría de Adán no es simplemente la alegría frente a una criatura en este caso una mujer la alegría de Adán es Dios me ha dado a esta a Eva me la ha dado me la ha entregado y cuando tú le recibes un regalo a alguien ¿cómo lo tratas? esa es la expresión la alegría la alegría tiene que estar en ambos esta es una ley muy importante dentro de la intimidad yo no tengo que descender aquí a los detalles pero ustedes saben muy bien que la respuesta sexual del varón es muy distinta de la respuesta sexual de la mujer ustedes saben que con mucha frecuencia el varón es muy pronto muy ágil muy rápido para excitarse y luego muy rápido para dormirse por consiguiente la mujer en cambio la mujer va más despacio más despacio viene la ternura viene el diálogo viene el romance ¿sí? hay que decirle cosas bonitas a la mujer amor mío noto que te está creciendo el cuello esa no decía el chapulín colorado se me chispo esa no la alegría tiene que ser de ambos esta es una ley muy importante de la intimidad y si la alegría tiene que ser de ambos tiene que ir acompañada y tiene que ir precedida por romance por ternura por delicadeza y por una palabra que mucha gente no asocia con el sexo la palabra diálogo esta es una ventaja enorme de la propuesta que hace la iglesia cuando quiere que se practiquen si son necesarios si son necesarios se practiquen únicamente los métodos naturales de planificación porque sabes que pasa los métodos artificiales de planificación están diseñados en función del hombre aunque se ponga como pretexto que se está protegiendo a la mujer protegiéndola de que protegiéndola de un bebé o sea el bebé es el terrible enemigo hay que protegerla del bebé no protégela del hombre protégela de la lujuria egoísta del hombre y los métodos artificiales ya se trata de pastillas preservativos o uno de los tantos métodos que destruyen que destruyen la santidad del acto íntimo y que son abortivos además pues te cuento una cosa esos métodos artificiales propician precisamente que no haya palabra que no haya diálogo porque de lo que se trata con esos métodos finalmente es que cada vez que se quiera se pueda y eso significa que no hay que conocer ni que reconocer el cuerpo de la mujer y eso significa que ni siquiera hay que escucharla la grande y falsa 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 caridad que se pretende tener con la mujer con estos métodos artificiales es simplemente incrementarle el deseo es decir convirtamos al hombre en una bestia desatada y para esa bestia pues démosle otra bestia apasionada de manera que finalmente no se sepa ni quien es quien esa es la idea de sexualidad que nos vende el mundo pero la idea de la santa alegría que aparece en el libro del génesis es muy distinta porque la santa alegría supone el conocimiento de los ritmos el conocimiento de la sensibilidad el conocimiento de los sentimientos y esto no lo estoy diciendo de memoria lo estoy diciendo porque estos oídos míos han escuchado preciosos testimonios de parejas que han practicado hermosamente este tema de los métodos naturales me acuerdo el testimonio de una pareja de Zipaquirá Colombia y doy la ubicación para que se sepa que yo podría dar aquí los nombres no lo voy a hacer por supuesto una pareja que había conocido el tema de los métodos artificiales y ellos habían comprado la idea del mundo de que el sexo será mejor si es abundante y si tiene muchos experimentos y si tiene cada quien la cabeza repleta a reventar de pornografía ellos habían comprado esa idea pero tuvieron un proceso hermoso de conversión a través de los grupos de oración y a través del encuentro con el señor se dieron cuenta que necesitaban no solamente humanizar su sexualidad óyeme lo que voy a decir necesitaban divinizarla santificarla y entonces entraron a practicar lo que la iglesia enseña sobre estos métodos naturales por supuesto con gran escepticismo de parte de la mujer y sobre todo de parte del hombre porque ese hombre se sentía un poco reprimido él sentía ahora ya no puedo ser la vez bestia desatada que yo solía ser este hombre era una bestia desatada ya esa esposa sabía que a cualquier hora del día de la noche que le empezara a ser eso significaba se desató la bestia y a este hombre le encantaba ser la bestia desatada de hecho se iba volviendo un poco bestia el hombre entonces este señor estaba descontento con esa propuesta de la iglesia descontento con que se le dijera que ahora ya no podía ser una bestia desatada que simplemente gruñía porque eso es lo que quieren que sea el sexo un acto únicamente de bestias desatadas que no saben sino gruñir la idea de Dios es tan bella además de gruñir tú puedes hablar entonces este hombre que ya llevaba años de casado y que ya de hecho tenía hijos con su esposa empezó por un proceso de conversión empezó en el camino de que bueno ahora ya no puedo en cualquier momento entonces vamos a ver cómo te sientes en qué momento estás y claro había épocas había momentos en que no se podía sexo y la primera reacción de él acostumbrado a ser una bestia desatada acostumbrado a ser bestia su primera reacción fue de rebeldía su primera reacción fue volverse contra la iglesia y criticar a Pablo VI el bendito Pablo VI que ha sido beatificado el 19 de octubre de 2014 un aplauso para Pablo VI la primera reacción de este hombre fue rebelarse contra Pablo VI y rebelarse contra la humana evite el documento del Papa Pablo VI que habla sobre este tema de la planificación y rebelarse contra la iglesia y como así que no puedo ¿no ves que soy una bestia? pero resulta que la mujer se dio cuenta que esta manera de enseñar la de la iglesia la favorecía a ella porque resulta que ella se dio cuenta que la sexualidad de ellos empezaba a humanizarse antes pasaba que ese hombre la buscaba a ella y tenía relaciones con ella sin siquiera soltarle un te quiero sin siquiera decirle que bonita estás sin siquiera decirle soy feliz de estar contigo porque lo único que ese tipo tenía era grullidos y grullidos cuando ese hombre empezó a cristianizarse a darse a Cristo empezó a humanizarse entonces empezó a hablar con ella y resulta que los días más felices de ella y esto es muy difícil de soportar para los oídos masculinos así que prepárense varones si no quieren oír algo desagradable tapense esos oídos esto es muy difícil de oír ¿sabe lo que decía un día esa esposa y lo decía delante de él y él se sonrojaba un poquito y bajaba la cabeza y decía si tiene razón ¿sabes lo que ella decía? durante unos buenos meses los días más felices durante mi mes eran los días en que no se podía ¿y sabes por qué? porque los días en que ambos sabíamos que no se podía eran los días donde él se ponía más tierno más romántico más detallista volvía a ser ese novio que un día me supo enamorar eso solo sabía él esos eran los días felices entonces date cuenta eso es lo que significa el mensaje de la alegría la alegría tiene que ser de ambos vivimos en una cultura que quiere idolatrar simplemente el placer por el placer y cuanto más intenso el placer y si la persona ojalá muere de un paro cardíaco quiere decir que eso eso sí ese es el ese es el epítome del placer eso es lo máximo es aquí el paradigma del placer nos hemos reunido para enterrar a nuestro hermano hipoplasio que murió en la cumbre del placer no esa no es la idea que tiene la iglesia ni para el hombre ni para la mujer la cumbre del placer la cumbre del placer tiene su sentido y tiene su lugar pero no es todo es el conjunto es el conjunto a ver si lo entendemos alguna vez en la vida es el conjunto y en este sentido tienen que enriquecerse en su mutua complementariedad del hombre y la mujer yo sé que hay mucha gente que no cree en estas cosas yo sé que hay algunos sacerdotes que omiten estos temas y también sé que lamentable y dolorosamente lágrimas vienen a mis ojos hay sacerdotes que son desobedientes a lo que enseña la iglesia desobedientes hay sacerdotes que no tienen vocación de sacerdote sino de papa o mejor de antipapa y como se cree en el papa ellos tienen su propio magisterio y dicen bajo mi responsabilidad haga esto bajo mi responsabilidad planifiquen bajo mi responsabilidad pongas el parque anticonceptivo ay Dios cuánto hay que orar por los sacerdotes y cuánta oración falta que hagamos los mismos sacerdotes anoche nos predicaba el Padre Forte a los sacerdotes y nos recordaba la importancia de quedarse mucho tiempo delante de Jesús el sacerdote tiene que estar más tiempo delante de Jesús y menos tiempo delante del mundo porque delante de quien estés va a determinar a quien quieres agradar si estás demasiadas horas querido sacerdote demasiadas demasiadas horas delante del mundo tu única preocupación va a ser complacer a la gente no decepcionar a la gente pero si tú estás muchísimas horas delante de Jesús más aún si tú vives querido sacerdote en la presencia de Jesús tú vas a poder repetir lo que dijo San Pablo si yo pretendiera agradar a los hombres ya no sería discípulo de Jesucristo la alegría quien iba a pensar a quien se le podía ocurrir que la alegría tiene que ver con aquello que nos enseñó el Papa Pablo VI curiosamente si tú revisas los documentos de los papas te encuentras con que hace un año en noviembre de 2013 el Papa Francisco nos regaló una encíclica que se llama el gozo del Evangelio si vas cronológicamente hacia atrás prácticamente el único documento que resulta comparable con lo que acaba de darnos el Papa acaba de darnos hace un año el Papa Francisco es otro documento del Papa Pablo VI el mismo Papa Pablo VI que atacó y que denunció con buenas razones la idolatría y el daño que producen los anticonceptivos artificiales ese mismo Papa Pablo VI publicó un hermoso documento sobre la alegría cristiana y aquí estamos hablando de la alegría si tú eres un obsesionado con el placer si eres una bestia desatada y si lo único que quieres es gruñir en una cama pues no necesitas ni del Papa Pablo VI de hecho no necesitas haber estudiado nada de hecho puedes seguirte revolcando en cualquier cocinca y te da lo mismo pero si tú quieres que tu sexualidad sea plenamente humana si tú quieres conocer a tu pareja y no únicamente satisfacerte con tu pareja si tú quieres buscar el bien de ella y la alegría de ella así como ella busca tu bien y tu alegría descubrirás que los caminos de la comunicación y la multiplicidad de canales para llegar al corazón del otro son la garantía de una verdadera unión porque la intimidad mis queridos hermanos está hecha para reforzar la unión no para destruirla en cambio los anticonceptivos artificiales destruyen la unidad del matrimonio ¿de qué está hablando padre? ¿empieza a desvariar? no mira ¿qué significa tomar pastillas anticonceptivas? ¿qué significa tener un dispositivo intrauterino? ¿qué significa ponerse un parche para dejar de ovular? ¿qué significa cualquiera de las opciones de anticoncepción artificial tiene únicamente un objetivo? desconectar el placer de la fecundidad y una vez que el placer queda completamente desconectado de la fecundidad el placer se convierte en un fin en sí mismo se convierte en un entretenimiento y por eso quiero hablar ahora particularmente a las mujeres no cometan ustedes el desastre no cometan el desastre del sexo irresponsable el llamado sexo prematrimonial yo no lo llamo así una vez me entrevistaron para un canal de televisión y me decían padre usted que opina de las relaciones prematrimoniales y en esa oportunidad respondí en primer lugar quíteles ese nombre ¿por qué padre? porque no son prematrimoniales el matrimonio casi nunca llega según las raíces que me enseñaron a mí en la lengua castellana pre tiene como significado lo que viene antes es uno de los significados pero muchas relaciones prematrimoniales no son pre porque nunca llega el matrimonio no me vengan a decir que Sandrita que ya ha tenido relaciones prematrimoniales con Carlos con Mario con Alberto con Jorge con Francisco con Santiago con Roberto y con otra lista que es que espere que se me olvidan algunos no me venga a decir que todas esas relaciones eran prematrimoniales porque no se casó con ninguno de ellos no venga a decirse tontería señorita hay una palabra muy fea que usted está empezando a ver escrita en su frente es una palabra impublicable que tiene muy pocas letras y ahí me callo entonces le comento una cosa le comento una cosa la humanización viene del lado del diálogo de la búsqueda de la alegría compartida en cambio los anticonceptivos artificiales venden la idea de que el sexo es un entretenimiento de altísimo rendimiento de altísima intensidad y de cero consecuencias y ahora te hago una pregunta querida mujer porque eso fue lo que dije que iba a dar un mensaje especialmente a las mujeres cuando tú accedes a acostumbrar por favor atención mujeres atención a estas palabras porque están cuidadosamente redactadas cuando tú mujer accedes a utilizar métodos anticonceptivos artificiales con tu esposo estás entrenando el cerebro de tu esposo en una favorosa asociación mental que es esta sexo igual entretenimiento sin consecuencias como la frase salió larga la repito lo mejor que puedo estimada dama querida señora jovencita porque las jovencitas también caen en esto y caen tan ingenuas y ellas creen que son modernas son modernas claro si muy modernas sigas y mi hijita sigas repito la frase cuando tú accedes a utilizar métodos artificiales de anticoncepción con tu pareja estás educando a el cerebro de ese hombre en una asociación mental pavorosa sexo igual entretenimiento sin consecuencias y en la medida en que esa frase queda incrustada en las neuronas de tu hombre en la medida en que tu esposo cada vez más tiene esa frase incrustada en los lóbulos occipitales parietales y frontales de su cerebro en la medida en que eso sucede le resulta mucho más fácil moral y mentalmente hablando ser infiel si el sexo es placer sin consecuencias placer intensísimo con cero consecuencias eso está como una gaseosa light todo el sabor y nada de calorías es decir disfruto y no pasa nada tú crees que se puede inyectar esa idea en el cerebro del hombre y también en el de la mujer porque ellas también y cada vez más dolorosamente tú crees que se puede inyectar esa idea en el cerebro masculino o femenino tú crees que se puede inyectar con cada relación sexual otro poco de esa misma idea en la cabeza tú le estás metiendo y metiendo en la cabeza a tu esposo esa idea y tú crees que si ese esposo tiene oportunidad de tener el mismo sexo sin consecuencias con otra mujer según aquello que decía un descarado cambio mi esposa de 40 por 2 de 20 tú crees que cuando ese hombre tenga oportunidad de cambiarte a ti por 2 de 20 ese hombre al que tú misma has educado para que asocie sexo con placer sin consecuencias tú crees que ese hombre se va a detener cuando tiene esa oportunidad y cuando no va a pasar nada y cuando nadie lo va a saber por el contrario aquel hombre aquel hombre que conoce el corazón y voy a decir otra palabra que venera es una expresión casi religiosa o de hecho no es aquel hombre que venera el corazón de su esposa aquel hombre que conoce con qué calidad de mujer con qué calidad de ser humano está aquel hombre que ha aprendido a admirar en el silencio de una noche de desvelo la respiración de su amada ese hombre que ha aprendido a conservar y cultivar la ternura porque sabe que el corazón de su mujer es un jardín que hay que cuidar porque vale demasiado ese hombre que además ha aprendido a no ser una bestia una bestia que no sabe dominarse ese hombre que ha llegado a ser verdadero hombre verdadero dueño de su cuerpo y de su sexo ese hombre que venera a esa mujer que la ama que la respeta ese hombre que si es un cristiano sabe que lo que duerme con él es un templo templo del Espíritu Santo ese hombre ese hombre que ha aprendido a amar y a venerar y a respetar y a agradecer como aquella hermosa canción sos demasiado para mí y me dan ganas de llorar dice una canción por allá de un romántico perdido sos demasiado para mí y me dan ganas de llorar ese hombre que siente ese tipo de admiración felicidad agradecimiento respeto veneración porque sabe que tiene un ser humano no tiene simplemente un pedazo de carne tiene un ser humano que es precioso inteligente bello fiel cuando ese hombre está lejos de casa y se le presenta a cualquier mujer vamos a llamarla la desgraciada cuando se le presenta a cualquier desgraciada a ese hombre a moverle mucha cadera y a decir aquí estoy por si acaso cualquier cosa ya sabes cuando aparece la desgraciada hacer esa clase de propuestas este hombre que sabe el tesoro de tesoros que tiene allá en la cama en su casa dice yo no voy a cambiar mi mujer por esta cualquiera ese es el hombre fiel por eso por eso date cuenta de que los métodos artificiales de anticoncepción son una ruta hacia la infidelidad no siempre llegan pero que son son y yo que llevo cerca de 25 años en este ministerio de la predicación he tenido experiencias tan duras en ese una vez estaba dando una charla parecida a esto a esta pero en ese momento no mencioné lo de mis abdominales estaba dando una charla parecida en una población de Colombia cuando terminé la charla se acercó una mujer y me dijo lo que siempre dicen en estos casos como se nota que usted no conoce la vida matrimonial que idealista que es usted sacerdote perdóneme que se lo diga una mujer casada precisamente porque yo predicaba así como predico descaradamente en contra de los métodos artificiales y descaradamente a favor del diálogo y los métodos naturales bueno la señora esta me regañó porque yo no sabía nada de nada como tampoco me dio oportunidad de responderle me quedé así uno sabe que esas cosas pasan pero el mundo da vueltas después de unos años volví a predicar en el mismo lugar sobre otro tema de repente al final de la charla se acerca una mujer y yo al principio no la reconocí que la iba a reconocer era la misma que me había regañado años antes y me dijo con humildad usted se acuerda de mí le dije no me acuerdo pero me parece muy fea no mentira yo no le dije eso yo no le dije eso esto es aquí por hacer así un poquito el ambiente amable porque estos temas son un poquito pesados entonces uno cierto echa así una puntita no más le dije no yo no me acuerdo me dijo ella yo tengo que ser humilde alguna vez en la vida usted nos advirtió cuatro años atrás usted nos advirtió no se acostumbren no practiquen no metan en el santuario de su lecho nupcial métodos anticonceptivos artificiales aprendan a dialogar aprendan a dominarse aprendan a santificar su sexualidad usted nos dio ese mensaje hace cuatro años y yo fui la persona que después me acerqué para decirle que usted no sabía nada quiero decirle que hoy soy una mujer tristemente separada ya desde esa época mi esposo me la estaba jugando con otra es que es obvio no se necesita ser un genio para entender cuál es lo que está qué es lo que está pasando aquí si tú le estás enseñando al cerebro de un hombre que el sexo es placer sin consecuencias qué pasa con ese hombre que ese hombre dice bueno ya conozco muy bien cómo es el sexo con mi esposa ahora vamos a ver cómo es el sexo con la secretaria y después con la hija de la secretaria y después con lo que sea lo que aparezca es así de sencillo inmediatamente hay gente que replica y dice ah padre entonces usted está predicando la reproducción irresponsable usted quiere que todos seamos como conejos y yo le respondo en cuanto a la zanahoria sí en cuanto a la reproducción no la iglesia no predica la irresponsabilidad lo que predica es una responsabilidad basada en la oración el diálogo el respeto el dominio de sí que es uno de los frutos del espíritu santo gálatas capítulo quinto mi hermano gálatas capítulo quinto vamos con el último punto porque dijimos que eran cuatro estamos en el tercero el primero es cuál era el primero nadie se acuerda voy a llorar cuál era el primer punto creado por Dios y entonces la bondad la bondad nuestro cuerpo es bueno segundo punto cuál era la complementariedad tercer punto la alegría que significa la alegría de no usar anticonceptivos y humanizar las relaciones también cuarto punto la fecundidad fecundidad nos dice la escritura crecer y multiplicados es parte parte de toda vida humana la fecundidad cuando el papa Francisco se dirigió por primera vez en su pontificado a un grupo de religiosas lo primero que les recordó a estas santas mujeres fue sean fecundas porque una religiosa que no es fecunda desde luego desde el punto de vista de la evangelización y el apostolado una religiosa que no es fecunda es una vida perdida y eso no lo quiere el papa para nadie todo ser humano está llamado a la fecundidad y de un modo peculiar la pareja humana está llamada a la fecundidad como ya denunció el papa felizmente canonizado Juan Pablo II yo quiero saber si aquí hay gente que quiere a Juan Pablo II alguien le da un aplauso a Juan Pablo II como dijo bellísimamente el papa Juan Pablo II bellísimamente con palabras certeras y proféticas la mentalidad de anticoncepción conduce a la mentalidad de aborto por supuesto la mentalidad de anticoncepción no solamente genera infidelidad la mentalidad de anticoncepción también genera una idea que solo puedo calificar de satánica con el debido respeto a los especialistas en esos temas la idea satánica de que un bebé es un enemigo la mujer que está teniendo relaciones con la secreta esperanza de que serán estériles porque ella está tomando juiciosamente sus pastillas anticonceptivas con lo cual dicho sea de paso está enriqueciendo a grandes compañías transnacionales la mujer que está tomando juiciosamente sus pastillas anticonceptivas y está teniendo relaciones siempre 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 por allá en la partecita de atrás de su cabeza tiene un miedo y que tal que algo falle y que tal que algo falle y efectivamente falla si tuviéramos tiempo hacíamos una larga explicación sobre como las matemáticas demuestran la mentira de los métodos anticonceptivos todos incluso la combinación de métodos hay estudios probabilísticos que muestran con certeza que los métodos anticonceptivos son genuinamente una ruleta rusa en lo que tiene que ver con las expectativas de éxito de las parejas pero en este caso solo quiero referirme a una cosa el método anticonceptivo que la mujer sabe que no es perfecto ella está tomando sus pastillas pero ella sabe que ninguna pastilla ninguna 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 garantiza 100% ella lo sabe perfectamente y ella sabe que existe la posibilidad de un embarazo y ella sabe que el día en que ella le tenga que decir a ese novio a ese pedazo de andrajo que la está embarazando el día en que tenga que decirle estoy embarazada ahí va a revelar su naturaleza de pedazo de andrajo y le va a decir usted fue la que no se cuidó problema suyo usted verá como resuelve eso y cuál es la consecuencia que eso tiene la consecuencia que eso tiene es que el bebé es el enemigo y ahí es donde enlaza esta conferencia con otra que tuvimos en este mismo contexto de la mansión ¿por qué? porque obviamente una mujer que le está mandando órdenes a su cerebro y la orden es esta el bebé es el enemigo el bebé es el enemigo el bebé es el enemigo sepa y entienda toda mujer que tiene un dispositivo intrauterino que esos métodos son abortivos microabortivos los métodos de anticoncepción intrauterinos no impiden la fecundación impiden la anidación quiere decir que ahí mueren seres humanos diminutos pero verdaderos seres humanos de cerca de un milímetro de estatura ahí mueren la mujer que está utilizando métodos anticonceptivos debe tener perfectamente claro que la mayor parte si no todos son microabortivos y debe tener claro que le está haciendo un daño salvaje a su cerebro el daño salvaje consiste en repetirse continuamente el bebé es el enemigo el bebé es el enemigo que no haya bebé que no haya bebé ra ra que no haya bebé que no haya bebé ra ra hay unos estudios yo hace poco preparando un poco estas predicaciones estaba leyendo sobre los daños en el endometrio que causan las pastillas anticonceptivas ay que ridículas son tantas mujeres jóvenes y bonitas que todo lo que comen es orgánico y toda el agua que toman es purísima agua purísima comida orgánica y un bombardeo de hormonas para suspender uno de los procesos más naturales y más bellos de su propio cuerpo que sentido tiene eso que clase de absurdo es ese eso despedaza el endometrio de la mujer eso hace un daño muy grande de manera que incluso orgánicamente incluso biológicamente el daño que se está causando la mujer es muy grande porque le está diciendo al endometrio no quiero vida no quiero vida nada de vida nunca vida ahí y después de años porque muchas veces son años de mandarle ese mensaje al endometrio entonces dice la mujer ahora sí y el endometrio dice pues ahora no y esa historia yo la conozco y yo la tengo en mi casa yo la tengo en mi familia porque mi familia no es distinta de tu familia y las mujeres tienen organismos similares en todas partes pero lo más grave no es todavía eso el daño en el endometrio vamos a suponer que eso se puede superar y vamos a suponer que la mujer puede tener el bebé que ahora sí ahora sí pero resulta que el cerebro de ella durante 10 durante 8 durante 15 años ha estado repitiendo bebé no ra 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 bebé no ra 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 eso que quiere decir que esa mujer ha trastocado ha violentado todo su organismo no solo físico sino su estructura psicológica entonces lo único que le llama la atención del bebé es tener un muñeco y yo conozco muchas de esas mamás jóvenes que después de 5 o 6 años de tener sexo en todas las posiciones y de todas las maneras posibles y en todos los balnearios y ya fueron a Punta Cana ya fueron a Ciudad del Este y ya fueron y después de que ya pasearon y pasearon y también fueron a Cartagena de India por supuesto como no voy a mencionar a Cartagena después de que han tenido sexo en todos los grandes hoteles después de que han paseado paseado y se han sacado muchísimas fotos después de años y años dicen bueno ahora sí ahora sí el bebecito ahora sí pero uno si acaso uno no, no es que la plata no da para más y porque no puede gastar más plata porque no tenemos plata y va uno a ver como viven y viven como príncipes un par de príncipes egoístas que sienten que el bebé es un estorbo entonces mientras el bebé es un muñequito que más o menos se carga y más o menos se lleva y se pueden publicar 848 fotos del bebé en Facebook ¿conocen ustedes ese tipo de mamás? hay mamás que le sacan fotos al bebé en todas las posiciones ay mire tan bonito que se ve a mi Joaquín eructando ay mire Joaquincito su primer vómito hay mamás que son obsesivas sacando y sacando fotos al niño sacan y sacan fotos al niño hasta que lo destinen pero ese niño crece y ese niño demanda atención y ya no es simplemente un muñequito para decorar tu perfil de Facebook ese niño empieza a necesitar que tú le hables que tú le gastes tiempo y tú eres una princesa egoísta que solo sabe pasear por los mejores hoteles de Sudamérica Europa el Caribe Australia y el mundo esa eres tú una princesa egoísta y entonces ¿cómo actúa la princesa egoísta con el bebé cuando crece? de inmediato se enchufa el bebé a una pantalla una pantalla si hay dinero una niñera si no hay dinero para la niñera la niñera se llama la pantalla pantalla de la televisión la pantalla del Nintendo la pantalla del Wii la pantalla del Xbox la pantalla del Xbox la pantalla del celular por favor señores produzcan más pantallas necesitamos saturar de pantallas la vida de nuestros niños para que no nos molesten porque ese niño te molestaba desde antes de nacer ese niño te molestaba y por eso ahora no le gastas tiempo pero ese niño al que tú no le gastas tiempo es el niño que luego se traumatiza y aquí conectamos con la charla que tuvimos la vez pasada esa es la soledad de los niños mujeres que nunca quisieron ser mamás ¿por qué? o tal vez si pensaban en ser mamás tal vez si pensaban en ser mamás cuando tenían la edad de Susana la amiga de Mafalda pero ya después crecieron y cuando crecieron empezaron a deslocar su cerebro con la idea bebé bebé no bebé no y después de años y años de decir bebé no esa mujer ha arruinado su capacidad materna y qué va a hacer de esta humanidad si las mujeres pierden esa capacidad quién va a criar quién va a educar quién va a santificar los hijos de Dios quién lo va a hacer si las mamás son princesas egoístas que sólo piensan en pasear porque además son las esposas de otros príncipes egoístas que sólo piensan en seguir haciendo sus negocios y seguir jugándosela a la mujer sin que la mujer se dé cuenta ¿qué clase de sociedad será esa? por eso hermanos el génesis da la clave el génesis da la clave hay que multiplicarse con responsabilidad por supuesto pero hay que multiplicarse hay que multiplicarse también por el bien de los mismos hijos ustedes saben el drama que me estoy empezando a encontrar especialmente en las misiones en Canadá y en Estados Unidos me estoy enfrentando al drama de aquellas parejas que hace 30 años hace 40 años dijeron nosotros tendremos si acaso si acaso si acaso un hijo si acaso ¿sabes qué les está pasando a esas parejas? que cuando ellos envejecen y empiezan enfermarse él y ella y ella y él y los dos y cada vez más enfermos ¿a quién le queda toda la carga de esos dos papás enfermos? a un solo hijo el cual pronto se ve saturado porque además ha sido enseñado en el egoísmo de las pantallas y entonces ¿qué hace? hace lo que hacen muchísimos norteamericanos ya de cierto nivel académico y económico en adelante firman un papel con una compañía llévense a mis papás ancianos y medio locos al sur llévenselos a la florida llévenselos a luisiana llévenselos al sur llévenselos a las carolinas carolina del norte carolina del sur pero sobre todo la florida llévenselos a texas llévenselos allá llévenselos y el día que se mueran esos viejos me notifican para reclamar la herencia es decir el egoísmo que tú tuviste conmigo princesa egoísta que fuiste mi madre ahora yo te lo pago con mi egoísmo de hijo ese es el mundo que queremos pues les quiero decir ese es el mundo que estamos creando con esa idea estúpida de que solo un hijo si acaso un hijo y ni sé mejor que me dieran como medio hijo con la vecina alguna cosa así que yo no tenga que cambiar no sea ridícula mira yo tengo que dar testimonio aquí y creo que con esto vamos terminando tengo que dar testimonio aquí de algo muy bello de mi familia nosotros fuimos cuatro yo soy el tercero mi madre murió como lo he comentado en otras oportunidades hace cuatro años y medio mi padre ha tenido sus crisis de salud vive todavía tiene 82 años mi padre necesita controles especialmente por la situación de sus riñones ¿por qué está Fray Nelson predicando en Santa Cruz Bolivia? porque dos de mis hermanos que son unos héroes y que desde aquí los saludo con agradecimiento y con mis ojos humedecidos el mayor de todos que se llama Bruno y el menor de todos que se llama Saulo estos dos son de una bondad y de una generosidad ellos se han ocupado del 98% de la salud de mi padre es verdad que yo todos los días todos los días donde yo esté procuro hablar con mi papá pero yo sé que humanamente eso es muy poco quienes están llevando la carga verdadera ¿quiénes son? ellos si yo fuera hijo único si yo fuera hijo único y mi papá tiene un problema grave de salud renal yo no puedo salir a ninguna parte yo no puedo predicar a nada seguramente tengo que pedir una dispensa en mi comunidad y decir tengo que irme a vivir con mi papá no sé cuántos años porque está mal pero mis hermanos tienen tanto amor a Dios Bruno y Sauno mis hermanos tienen tanto amor a Dios y me quieren tanto a mí y a través de mí los aman a ustedes con tanto tanto cariño mis hermanos aman tanto a Dios aman tanto a Dios y los aman tanto a ustedes que jamás me han reprochado que yo tenga que viajar cerca de 180 mil kilómetros cada año predicando la palabra de Dios ¿por qué? porque ellos dicen tú estás en lo que tienes que estar tú vete a predicar nosotros nos ocupamos de papá nosotros lo haremos por él ahora dime todas esas mujeres mujeres de caderas espectaculares y de senos voluminosos y voluptuosos que dicen para que no se dañe mi figura si acaso si acaso uno y ni sé ni sé tal vez lo compartimos entre cinco vecinas mejor esas mujeres ¿qué vejez van a tener? ¿cuál será la vejez de ellas? yo mucho me temo que muchas de esas mujeres la única vejez que podrán esperar es la vejez de los egoístas que conozco en Estados Unidos un papel que se firma y avísenme cuando se muera la de las caderas esa cuando se muera me avisas ya esas caderas se habrán fracturado tres veces ya está confinada a una silla de ruedas ya no es atractiva ya no inspira un mal pensamiento que se quede por allá cuando se muera me avisas para reclamar la herencia esa es la vejez que quieres tienes que preguntarte eso la Biblia está bien escrita hermano está bien escrita y si dice que es necesario que haya hijos es porque se necesitan hijos Italia Alemania Inglaterra Irlanda España Francia son países que yo conozco donde todo el mundo sabe que el sistema pensional va a colapsar porque de aquí a unos años no va a haber quien pague las pensiones de la gente que hoy está metiendo su dinero en eso ¿por qué? por una razón muy sencilla no habrá niños si no hay niños no hay quien trabaje no hay quien pague la Biblia está muy bien escrita y las cuatro claves del Génesis son las claves de la intimidad hay bondad en el plan de Dios y Dios te hizo con amor la complementariedad entre el hombre y la mujer la alegría que tiene que ser compartida y fundamentada en el diálogo y la necesidad de saber multiplicarse con responsabilidad Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo no aplaudan por favor pónganse de pies vamos a orar vamos a orar vamos a orar vamos a pedir al Señor que santifique la sexualidad de las parejas santos en la cama santos en el embarazo santos en el parto santos en la crianza piensa en los papás de Santa Teresa del niño Jesús con hija santa y ellos mismos en los altares que hermosura eso es lo que Dios quiere si tú te casas no es porque seas un incapaz de guardar celibato y el que es célibe no es porque sea un incapaz de apreciar el sexo cada uno sigue el camino que Dios le muestra y vívalo con santidad Jesús te alabo porque creaste al hombre y creaste a la mujer te bendigo por nuestros cuerpos nuestras mentes nuestras almas te glorifico Jesús ante ti proclamo la grandeza del plan de papá Dios y te pido Señor que derrames abundante bendición sobre esta asamblea bendice a estos hombres y a estas mujeres sobre todo papá padre Dios sobre todo te pido una especialísima bendición de amor para nuestros jóvenes para las jovencitas que están aquí presentes que se sientan felices de ser mujeres y sobre todo de ser tuyas que aprendan a conocer querer respetar y defender su dignidad de mujeres te pido por los varones aquí presentes te pido que ellos sepan apreciar defender la calidad de amor que tú les has dado su dignidad como seres humanos y como varones capaces de apreciar a Eva capaces de apreciar a aquella mujer que tú tal vez has querido acercar a sus vidas bendito sea Señor bendice nuestros corazones bendice las vidas aquí presentes alabado sea Señor bendito seas quizás es bueno que abras tu boca y le des gracias a Dios porque eres mujer o porque eres hombre abre tu boca dale gracias gracias Señor gracias porque nos inscribes en tu plan de amor gracias Señor porque nos llevas por caminos de misericordia gracias gracias Señor porque es inmensa tu ternura porque es gigantesco tu poder porque no hay nadie como tú yo voy a preguntar quien como Dios y todos responden nadie como Dios es el grito de amor de humildad y de obediencia de San Miguel Arcángel y hoy lo proclamamos aquí en deliciosa y amorosa sumisión de amor a Dios nuestro Padre quien como Dios nadie como Dios bueno ya se lo aprendieron ahora si lo van a gritar por favor quien como Dios nadie como Dios a ver los varones en sumisión de amor en obediencia de amor a Papá Dios quien como Dios nadie como Dios a ver las mujeres en sumisión de amor primero a Dios primero a Dios primero Dios primero que todo primero que el papá que el esposo que los hijos primero Dios así lo dice el Evangelio mujeres quien como Dios nadie como Dios no se oye hay que aquejarse a los organizadores de la mansión no dieron buen desayuno uno que ha oído como pelean las parejas hay que ver una mujer cuando pelea eso es un espectáculo a ver mujeres quien como Dios nadie como Dios varones quien como Dios nadie como Dios vamos todos quien como Dios nadie como Dios amén amén gloria a ti Señor bendito 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 bendito